que tal familia buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar donde te encuentres desde aquí desde bogotá la casa matriz de la cruzada estudiantil y profesional de colombia te damos la más cordial bienvenida a esta nuestra reunión de la familia la reunión raíces y hoy 28 de noviembre nuestro sábado de acción de gracias quiero invitarte a disponer el corazón y elevar a nuestro buen dios una oración para que él sea ministrando de principio a fin nuestro corazón en este tiempo amado dios queremos darte muchas gracias por este tiempo por este día y esta reunión hoy sábado de acción de gracias queremos reconocer tu favor y tu misericordia y aún también entender que ninguna de nuestras circunstancias se han escapado de tu mirada para también proveer la toda la respuesta que nuestra que nuestro corazón que nuestra vida que nuestras familias necesitan hoy te entregamos este tiempo a ti bendito dios para que los ministres y nos enseñes a lo largo de todo este tiempo con tu palabra con la alabanza con los testimonios con cada información y cada detalle que señor se ha preparado para glorificar y honrar tu buen nombre te alabamos y te reconocemos y quedamos en tu presencia en el nombre de jesús amén 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 familia y vamos entonces a continuar nuestra reunión entonando notas de gratitud alabando a nuestro dios porque cuando el pueblo alaba adiós suceden cosas maravillosas y qué mejor que hacerlo con la agrupación de nuestra familia renuevo sean ustedes bienvenidos en esta tarde a este tiempo alabanza de nuestra reunión de raíces vamos a acercarnos a dios vamos a disponernos para estar en su presencia no importa lo que estemos viviendo aún en medio de las crisis estamos llamados a alabar a dios la palabra de dios nos dice algo en el libro de los hechos en el capítulo 16 versículo 25 y dice a eso de la medianoche pablo y silas se pusieron a orar y a cantar himnos a dios y los otros presos los escuchaban aún en medio de la crisis estamos llamados a alabar a dios acercarnos a él porque no nos acercamos y le pedimos a dios que nos permita estar cara a cara en su presencia cierra tus ojos y dispongámonos para exaltar el nombre de nuestro dios en tus brazos soy el hijo más amado soy y no importa nada más solo estar contigo el aire de tu casa es mi descanso me abrigas y consuelas en mi llanto solo tu palabra hace que me sienta mal me siento el más amado en tu regazo es por eso señor solo quiero estar allí dígale a él y volver de nuevo a ti vamos a cantarle a él y decirle que hoy anhelamos cara cara quiero verte en tus calles conocerte y subir a tu eterno resplandor cara 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 quiero verte en tus calles conocerte y subir a tu eterno resplandor bien el amos acercarnos a tu presencia señor estar contigo señor entregarte nuestras cargas descansar en tu presencia señor echar nuestras cargas sobre ti en tus brazos soy el hijo más amado soy y no importa nada más solo estar contigo amor el aire de tu casa es mi descanso me abrigas y consuelas en mi llanto levantale tu alma y dile a él me siento el más amado en tu regazo es que lo único que anhelo solo quiero estar allí dígale a él y volver de nuevo a ti por eso vamos a levantarle nuestra voz y vamos a cantarle juntos amor cara cara quiero verte en tus calles conocerte y subir a tu eterno resplandor es que a quien más tenemos señor sino a ti a quien más señor que pueda aliviar nuestra carga que pueda ser con nosotros yunta hoy anhelamos llevar tu yunta señor ya le anhelamos llevar tu carga estar contigo señor bendecirte por amor a tu casa búscale tu bien sea la paz en tus muros jerusalén por amor a tu casa búscale tu bien sea la paz en tus muros jerusalén sea la paz en tus muros jerusalén en tus muros jerusalén en tus muros jerusalén vamos a cantarle todos ahí cara a cara quiero verte en tus calles conocerte y subir a tu eterno resplandor y subir a tu eterno resplandor y subir a tu eterno resplandor en tus muros jerusalén en tus muros jerusalén a ti en alabanza a exaltar tu gran nombre la palabra de Dios nos dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad y hoy queremos hacerlo señor no basado en nuestras emociones sino hacerlo en el espíritu como tú lo esperas de nosotros exaltarte bendecirte hacerlo con un corazón sincero hacerlo de verdad para ti amado Dios a ti es que te alabamos y te exaltamos venimos con alegría venimos con un corazón dispuesto alábale a él alábale a él con todas tus fuerzas dile gracias señor por tu fidelidad y ahora queremos exaltarte vamos a gozarnos en su presencia vamos a cantarle he buscado por la vida tu alcance de alegrías callejones sin salidas me atupado cada día creí saberlo nunca supe que perdido yo vivía aunque siempre pretendía ni que estas fueran cumplidas vamos a decirle de que me sirve entender todas las palabras y mover cada montaña si no tengo tu amor de que me sirve entregar todo lo que tengo y si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego y sin tu amor nada soy 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 porque en la dureza no hay certeza solo me pesa lo que me cuesta pues tu amor es todo lo que me enseña destruiste mi fortaleza necesito revestirme de tu amor y si solo soy mi fuerza nada soy yo no quiero ser parte de la regla necesito andar por la puerta estrecha de que me sirve entender todas las palabras sin mover cada montaña si no tengo tu amor de que me sirve entregar todo lo que tengo si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego y sin tu amor nada soy y sin tu amor nada soy y sin tu amor nada soy vamos a gozarnos a exaltarte señor hoy queremos hacerlo en espíritu y en verdad en tu presencia porque tu eres nuestro rey padre eres nuestra alabanza nuestra entrega solo a ti señor vamos a decirle de que me sirve ganar al mundo si pierdo mi vida de que me sirve entender todas las palabras y mover cada montaña si no tengo tu amor de que me sirve entregar todo lo que tengo y si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego y sin tu amor nada soy y sin tu amor nada soy y sin tu amor nada soy nada soy y sin tu amor nada soy como no alabarte señor como no bendecir tu buen nombre tu palabra dice señor alaba alma mía al señor alabe todo mi ser tu santo nombre digale eso al señor y haga su propia oración y digale señor hoy quiero alabarte que hoy señor desde mi alma y todo mi ser te alabe a ti alaben al señor porque él es bueno alábenlo porque para siempre y es su gran amor y este perdura para siempre hoy queremos exaltarte señor por ese amor tuyo que perdura y vamos con alabanza con alegría porque estamos de fiesta porque estamos de fiesta con él porque estamos de alegría porque nuestro corazón está lleno de gozo hoy tenemos a reconocer que solo tu eres santo señor oiin oiin exalta Exalta el nombre del Señor y su poder, exalta toda su grandeza Exalta el nombre del Señor y su poder, exalta Jehová nuestro Rey Exalta el nombre del Señor y su poder, exalta toda su grandeza Exalta el nombre del Señor y su poder, exalta Jehová nuestro Rey Santo, tu nombre es grande, eres Rey de la Tierra Santo, gloria al Rey que vive por la eternidad Exalta el nombre del Señor y su poder, exalta toda su grandeza Exalta el nombre del Señor y su poder, exalta Jehová nuestro Rey Santo, tu nombre es grande, eres Rey de la Tierra Santo, gloria al Rey que vive por la eternidad Porque le levantas tus manos a Él, le cantas Sentado sobre querubines, la tierra se conmoverá Dios nuestro, tu siempre respondes, con tu justicia y tu verdad Me bendecimos tu nombre Señor y reconocemos, dile Santo, tu nombre es grande, eres Rey de la Tierra Santo, gloria al Rey que vive por la eternidad Santo, gloria al Rey que vive por la eternidad Gloria al Rey que vive por la eternidad Hoy Señor te exaltamos, te alabamos, démosle un fuerte aplauso ahí en nuestro hogar Gracias Señor por tu misericordia y por tu fidelidad Hoy venimos alegres Señor, con un corazón alegre Exaltando tu buen nombre Señor Y ahora bendecimos este tiempo en el nombre de Jesucristo Amén Bueno luego este tiempo maravilloso en la presencia de Dios Vamos a seguir porque Dios tiene preparadas muchas sorpresas en este tiempo tan especial Dios les bendiga Porque cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas Hemos alabado y hemos reconocido a nuestro buen Señor Quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal oficial Soy ICT Ingresando a YouTube, entras a la página Soy ICT Das clic en suscribirse y también en la campana Allí en todas para que nuestros programas de una manera oportuna Lleguen a tu dispositivo y sea administrado con la palabra de Dios También quiero recordarte la forma a través de la cual Puedes darnos a conocer tus testimonios, peticiones y además Otras circunstancias que desees compartir con nosotros Lo puedes hacer de la siguiente manera Ingresas a la página Soy ICT de tu dispositivo Allí encontrarás el botón que dice de la siguiente manera Si quieres que nos contactemos contigo Registra tus datos aquí Dejas tu nombre completo También tu rango de edad De igual manera el estado civil y el género También si quieres que nos contactemos contigo Das en Sí Grupo de Interés Escoges el grupo de tu interés Tu correo electrónico También lo escribes Y en el país Ubicas el país para que nos dejes el indicativo De igual manera está el espacio del número celular Lo registras y luego en el espacio Déjanos tu petición para orar Escribes tu petición Al final encuentras un botón que dice Acepto política de protección de datos Allí le das chequeas Que evidentemente lo aceptes Y este es para precisamente proteger tu información Y que solo sean los datos para nuestra comunicación contigo Y por último Das clic en el botón Enviar información Estamos en una campaña muy especial Por amor a mi casa Es una campaña en la que estamos siendo capacitados Para desarrollar grupos de oración virtual Y puedas entender que estás en manos de Dios Habilitado para ser un instrumento maravilloso De bendición a muchas vidas Puedes contarnos tus testimonios Marcando o inclusive enviando a este WhatsApp internacional El número que te voy a dar a continuación Testimonios, videos o la experiencia que hayas tenido A través de este proyecto por amor a mi casa El número es Más 57 300 579 21 89 Lo repito Más 57 300 579 21 89 O también escribiendo a nuestro correo Somosict arroba gmail punto com Somosict arroba gmail punto com Vamos a pasar al tiempo de los testimonios Y precisamente Desde México Juan Manuel Velasco Y Elizabeth Vázquez Nos comparten su testimonio Precisamente De este proyecto Por amor a mi casa Hola buenos días Somos el matrimonio de Elizabeth y Juan Queremos compartir con ustedes Lo gratificante que ha sido Estar en las pláticas del grupo de oración Las cuales para nosotros ha sido Bastante padre Ha sido una experiencia muy buena Y que nos ha dejado enseñanzas Sí, bueno, hola, buenas tardes Soy Eli Y efectivamente como les comenta mi esposo Pues bueno, nos ha Nos ha ayudado en todos los ámbitos de nuestra vida Con nuestros hijos En la vida en pareja Con la familia Con los hermanos Con los papás Y bueno Esperamos Seguir aprendiendo Estamos con toda la disposición Y con toda la actitud De De seguir aprendiendo Muchas gracias Muchas gracias Ese es El Espíritu Santo Estamos en fuerza Unida De oración Todos los días A la una de la tarde Nos estamos encontrando Para orar Y para aclamarle Al Señor Por todas aquellas cosas En las que necesitamos Ver su mano Poderosa En nuestras vidas Y a través de nuestras vidas En las vidas De todos aquellos Por los cuales Oramos E intercedemos Recuérdalo Fuerza unida de oración Una de la tarde Dependiendo del lugar Donde tú te encuentres En un tiempo no menor A cinco minutos También estamos En la tercera etapa De la gran cadena mundial De ayuno Y oración Cuarenta días Dependiendo del lugar Donde tú te encuentres Te corresponde un día Pregúntale a tu líder Y vínculate A esta campaña Para que veamos La gloria del Señor Y en este tiempo También quiero recordar La invitación Que nos han hecho Nuestros líderes Para que celebremos Juntos en familia Yo estoy aquí Con mi familia Y precisamente Estamos Al lado de nuestro árbol Y en la decoración De nuestra casa Por eso Con el numeral Nunca antes visto Vamos a tomar fotos De como nosotros Hemos decorado Y estamos en familia Celebrando Esta maravillosa época Yo precisamente Tomaré Esta foto aquí Con mi familia Muy bien Y te invito Para que lo hagas Recuerda Con el numeral Nunca antes visto En vísperas De nuestro Cumpleaños Mundial Del Señor Jesucristo El próximo 24 de diciembre Quiero entonces También Que escuchemos El siguiente testimonio Y desde Italia Nos lo comparte Denise Ayala Hola familia Mi nombre es Denise Ayala Y les saludo Desde Milán Italia Hace tres años Vivo en este país Y ha sido un tiempo De muchos desafíos Para mi vida Pero ha sido un lugar En donde yo he podido Conocer Del Señor De su mano de amor De su cuidado Y justamente Eso ha representado Para mí En casa con Dios Un tiempo De ser edificada De ser confrontada Pero de crecer Crecer en mi fe Crecer en mi seguridad Con el Señor Así que ese amor Ese amor Me quemaba por dentro Y era mi motivación De hablar En un país En donde seguramente No se concibe A un Dios Verdadero A un Dios cercano A un Dios papá Fuera del contexto De la religión Y es por eso Que tomamos El desafío De empezar El grupo de oración Con nativos italianos En su idioma Ha sido un tiempo De buscarle a Él Porque seguramente En nuestra debilidad En nuestra fragilidad Habían momentos En donde yo decía Dios mío ¿Cómo podremos Hablarles a ellos? Pero yo vi El respaldo del Señor Yo vi El ser usada En cada momento Y cómo su palabra Se transformaba en vida Para aquellos Que lo escuchaban Hoy hemos terminado El proyecto Y le doy la gloria A Dios Porque hemos visto Como muchos de ellos Quieren empezar A conocer más A este Cristo vivo A través de un proceso Pastoral Y le doy la gloria Infinita Por esta familia Por Él Porque Él Es quien nos fortalece Y porque sé Que Él nos ha capacitado Y me siento honrada Por haber sido escogida Por haber sido escogida También para ser Pescadora de hombres Gloria a Dios Ese es el Espíritu Santo Haciendo sus obras Maravillosas En todas latitudes De la tierra Familia En la parrilla De programación De nuestra familia Es muy especial Y está dispuesta Y preparada Con mucho amor Para cada uno De ustedes Inicia el día Martes Con el Ministerio De parejas A las 7 de la noche El día miércoles El Ministerio De profesionales Y empresarios Comprometidos El Ministerio PEC A las 7 de la noche El jueves A las 3 de la tarde Con nuestra líder Saidi Ella nos comparte En el tiempo Del Ministerio De damas Y a las 7 de la noche También el día jueves El Ministerio MJC Movimiento De Juventudes Comprometidas El viernes A las 7 de la noche Es el tiempo De los universitarios En su Ministerio Alfa y Omega Los días sábados Tenemos el Ministerio MIC A las 10 de la mañana Ministerio Infantil Cristiano Y volvemos a encontrarnos En la reunión De la familia La reunión Raíces Los días sábados A las 5 de la tarde Continuamos Con nuestros testimonios Y en esta ocasión Desde Brasil Laura Corrales Hola familia Mi nombre es Laura Corrales Y hago parte Del Ministerio De la ICT En Sao Pablo En Brasil Y hoy quiero agradecerle A Dios Por su respaldo Y su favor Durante este año De pandemia Porque a pesar De las circunstancias He visto como Él me ha cuidado Y me ha protegido En todas las áreas De mi vida Mi trabajo Me ha permitido Trabajar Desde casa Y hemos visto También el respaldo En ventas En ingresos Que han sido Los mejores En este año Históricamente Y obviamente Y obviamente Eso también Se ve reflejado En nosotros Como funcionarios En beneficios Y en participación De los ingresos También quiero Agradecerle a Dios Por su respaldo Durante los grupos De oración Porque con la ayuda De una discípula Me permitió Abrir un grupo De oración En el estado De Goyais Aquí en Brasil Que en condiciones Normales Hubiera sido Muy complicado Porque no es un estado Que quede cerca De São Pablo Sin embargo Se comenzó una obra Y hemos visto El respaldo De Dios Durante todo este proceso Quiero agradecerle a Dios También porque Él coloca a personas De mi vida Para cuidarme Y para protegerme Y lo puedo ver A través de la vida De mi líder Veracruz De mis compañeros De ministerio De todas las personas Que están a mi alrededor Cada día Confirmo más Cómo se cumple Esa promesa Que él me hizo Cuando salí de Colombia De que su presencia Iba a estar conmigo Y de que me iba a dar Descanso Entonces desde eso Quiero invitarlos Para que sigamos Confiando en Dios Y en sus promesas Chao Una vez más El Espíritu Santo Respaldándonos Bendiciéndonos Y permitiéndonos Ver su gloria Aún en medio De todas las circunstancias Nuestro líder Jimmy Viene compartiéndonos Hace varios años Una píldora Un tema Maravilloso Los días Domingos En un espacio Que él sube A sus redes sociales Un podcast Denominado Teoterapia Expreso El día de mañana Lo puedes encontrar Y para ello Te invito Para que busques En las redes sociales De nuestro líder Ese podcast Y escuches Y escuches Aprendas Más y más De la palabra De Dios También por este Nuestro canal Soy CT De lunes a viernes A las 5 de la mañana Él tiene el tiempo Teoterapia Y meditación El primer tiempo En torno a Dios Y a las 9 de la noche El último tiempo En torno a Dios Abre los cielos Y aquí con nosotros En nuestro sábado De acción de gracias Nuestro líder Jimmy Chamorro En Casa con Dios Reunión Raíces Con Jimmy Chamorro Muy buenas tardes Bienvenidos a nuestra Gran reunión Raíces La reunión de la familia En el mundo Hoy estamos En nuestro gran sábado De acción de gracias Qué buena oportunidad Que tenemos Para darle gracias a Dios Por lo que ha sido Este mes Ya estamos A poco tiempo Pocos días De culminar Este onceavo mes De este año 2020 Y nos aproximamos Ya a nuestro Diciembre Nuestro mes de diciembre Donde estaremos Celebrando Nuestro gran Cumpleaños De Jesús Un cumpleaños Nunca antes Visto Se va a llevar a cabo Les recuerdo El 24 de diciembre Será un único Cumpleaños de Jesús De carácter mundial Que estaremos llevando a cabo Aquí por nuestro canal Soy ICT A las siete De la noche Hora Colombia Hora Ecuador Estamos Aquí compartiendo Acerca de lo que es La respuesta Que Dios me da Con base En el oír La importancia De oír Oír Por supuesto La voz de Dios Y hoy vamos a hablar Acerca de un tema Que concierne Muchísimo Muchísimo Este punto De lo que es El oír Vamos a hablar Acerca de la Amistad El oír Y la Amistad Vamos a hablarlo Desde un punto De vista Un poco más Amplio Pero por supuesto Tenemos que hablar También acerca De nuestra amistad Con Dios Nuestra amistad Nuestra amistad Con otras personas Recordemos que Con el alma Nos relacionamos Con otras personas Con el espíritu Por supuesto Con Dios Y con este cuerpo Nos relacionamos Con el entorno Que nos rodea Pero Los hombres Las mujeres Somos Seres Sociales Nos relacionamos También Con otros Por supuesto Nuestra Principal necesidad Es de relacionarnos Con Dios Y ese vacío Pues se lo llena Dios por medio De su hijo Jesucristo Pero hablemos De nuestra amistad Con otros Pero la palabra De Dios También Me protege Me previene Frente a la amistad Con aquellos Que de una u otra Manera Instigan Dice Deuteronomio 13 Estamos hablando Pues de la época De los tiempos De Moisés A partir del versículo 12 Vamos a ver aquí Algunos pasajes De este Deuteronomio 13 Entre otros Que estaremos Abordando el día De hoy Si oyeres Que se dice De alguna De tus ciudades Que yo a tu Dios Te da Para vivir en ellas Miren lo que dice Si tú oyes De alguna manera En alguno De los lugares Que Dios Te ha dado Para que tú vivas En ellas Para que tú disfrutes De ellas Que han salido De en medio De ti Hombres impíos Que han instigado A los moradores De la ciudad Diciendo Vamos Y sirvamos A dioses ajenos Que vosotros No conocisteis Tú inquirirás Y buscarás Y preguntarás Con diligencia Y si pareciera Verdad Cosa cierta Que tal Abominación Se hizo En medio De ti Versículo 15 Irremisiblemente Irirás A filo De espada A los moradores De aquella ciudad Destruyéndola Con todo Lo que en ella Hubiere Y también Matarás Sus ganados A filo De espada Y no se pegará A tu mano Nada Del anatema Para que Jehová Se aparte Aparte Es bastante clara Miren que Dios Le está hablando Aquí A su pueblo Le habla A su pueblo Ahí está Pues El líder Del pueblo De Dios A quien Dios Había tomado Moisés Pero este Mensaje Y esta forma Como Dios Le habla el lenguaje Es para su pueblo El pueblo Israel Ustedes y yo Somos hoy El pueblo de Dios Somos hoy El pueblo De nuestro Señor Y Dios Pues Aquí Nos ha puesto En lugares Como aquellas ciudades Que me dice aquí Este pasaje bíblico Aquellos lugares Para que usted y yo Vivamos Pero a que se está refiriendo Como podemos aplicar Esto para nosotros Esas ciudades Podrían representar Por ejemplo Los lugares En los cuales Nosotros Somos edificados Espiritualmente Por eso dice aquí El versículo 12 Para vivir En ellas Para que yo disfrute De ellas Para que yo Ahí vaya Alimentándome Vaya Recibiendo La provisión De Dios Y Dios Me ha puesto En ciertos lugares Como por ejemplo Dios me ha puesto Dentro de una familia De una familia espiritual Yo hago parte De la familia de Dios De aquella familia espiritual Y Dios me ha puesto En un lugar En un lugar Donde yo recibo Alimento espiritual En un lugar Donde yo me relaciono Con otros también Que son hijos De Dios Sin embargo Lamentablemente Así como en el pueblo Israel El pueblo de Dios El pueblo escogido Por Dios Aquel pueblo Que está dentro Del corazón De Dios Como usted y yo Lo estamos Como nosotros Como familia espiritual Lo estamos Sin embargo Que me dice aquí La palabra de Dios Que si de una u otra manera Tu oyes Dentro de Aquel lugar Donde yo te he puesto Para vivir Donde Tú has nacido Por ejemplo En este caso Hemos nacido de nuevo Donde Dios nos ha dado la vida Y hemos nacido espiritualmente Y allí hemos sido alimentados Espiritualmente Y lo seguimos siendo Donde somos pastoreados Donde somos cuidados Donde nos relacionamos también Con otros Donde tenemos amistad Con otros también Con otros Podríamos decir Hermanos en la fe Porque todos somos Hijos de Dios Dentro de lo que concierne El pueblo de Dios Aquellos que hemos tomado La decisión Naturalmente De recibir a Cristo Nuestro corazón Y experimentar Pues El ser una nueva criatura Pero dice Que han salido De en medio de ti Personas En medio de ti Que han instigado El instigar ¿Qué es? El instigar Es influir a una persona Para que realice Una acción O para que piense Del modo que esta persona Quiere que Que usted piensa Del modo que se desea Entonces El instigador ¿Qué hace? Influye A otros Hoy en día Estamos hablando Por cierto De los influenciadores Bueno Se dice Seguramente Influencers En el mundo Influenciadores Claro que esto Lo relacionamos Pues con las redes sociales Entonces hoy en día Estamos llenos De influencers Ahora muchos Quieren ser Influencers Todos tienen ahora Pues complejo De influencer Entonces Hay instigadores Sí, claro Y estos influencers ¿Qué es lo que quieren? Que Aquellas personas Que de una manera Los están oyendo Que los están siguiendo Que los están leyendo Actúen como ellos Deseen que actúen O que piensan Del modo que ellos Desean Que hagan Entonces cada vez Estamos viendo más esto Pero ¿Qué es lo que Hace este instigador? Es Por lo general Para que haga Algo que es malo O perjudicial Eso significa Instigar Entonces no es una Influencia Pues constructiva No es una influencia Edificante No es una buena Influencia para mí Ni para mi familia Por eso dice aquí La palabra de Dios Que hay personas Si tú oyes Que instigan A los moradores A los moradores De la ciudad A los moradores Del lugar Donde yo me encuentro De aquel lugar Donde yo me relaciono Donde tengo amistad Con otros Que también Son hijos de Dios Y los instigan A decirles Miren Vamos Y hagamos Otras cosas diferentes Vamos y sirvamos Y hagamos cosas Que ustedes No han conocido Miren Que peligroso Es esto Pues al fin y al cabo Eso fue lo que hizo La serpiente Con Adán Y con Eva Y lo que hizo Fue instigar A Eva ¿Qué fue lo que hizo La serpiente Con Eva? Pues instigó Influenció Para que actuara Para que pensara Tal como la serpiente Así lo quiso Para hacer algo Que era malo Y perjudicial Y sin duda alguna Pues fue lo más perjudicial Lo cual llevó a cabo Eva Y por ende Adán Los dos Igualmente responsables Por eso Qué importante Dice Si oyeres Ojo con esto El oír Claro Vamos a hablar De la amistad Estamos hablando De ello Pero qué pasa Si yo oigo Acerca De ello Están aquellos Que están instigando Están aquellos Que están influenciando Influencian Claro Seguramente No como Antes Se hacía De manera Personal De manera Telefónica Sino que hoy en día Lo están haciendo También Apoyados Adicionalmente En la tecnología Apoyados En las redes Entonces Están Influenciando Y miren Cómo van Influenciando Van influenciando De una manera Muy Muy peligrosa Pero muy manipuladora Porque el instigador Es un manipulador Eso es lo que hace Mueve emociones Mueve mentiras Con verdades Entonces son Lo que llevamos hoy Verdades a medias Aunque ese término Pues obviamente No existe Bíblicamente Porque son mentiras Todas ellas Y entonces le dicen Vamos nosotros Y van actuando Y entonces El instigador Va actuando De una u otra manera El instigador es como Aquel que Que se da De orientador De otra persona Y busca Seguidores Miren Que piense O que actúe Como él Cuidado con esas personas Dice Cuidado ¿Qué me dice? Tú inquirirás Que con diligencia Yo qué he de hacer He de inquirir He de buscar Y he de preguntar Pero con diligencia He de hacerlo He de tomar decisión He de inquirir Buscar Y preguntar Pero aquí no estamos hablando Pues de chismosear Porque muchos Lo que hacen es eso Si es cierto Que hay algunos Que están instigando Pero He de inquirir Sí También en la palabra de Dios He de buscar La palabra de Dios He de preguntarle A Dios Igualmente Porque no olvidemos Que él es La fuente De todo conocimiento Pero también Es aquel Que es mi amigo ¿A quién tengo que preguntarle? A Jesús Aquel que es Mi amigo fiel Dice aquí entonces La palabra de Dios Irremisiblemente Actuarás O sea Es algo que No puede Ni debe tener Reversa Irremisiblemente Dice así Bueno el término Irremisible es bastante drástico Quiere decir Que no puede O que no debe ser perdonado O sea Es algo lo cual Me debe llevar a tomar Una decisión De carácter Inmediato De una Es lo que dice así La palabra de Dios Tengo que apartarme A eso se refiere Por eso dice Eh 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 Herirás Destruirás Matarás Dice Ganados O sea A todo aquello Que rodee Aquel que está Instigando O aquellos Que están Instigando ¿Y por qué De hacerlo De esta manera? Dice Y no se pegará A tu mano Nada del anatema Nada Que nada se pegue A ti de él Hoy en día estamos Hablando de De que hay cosas Las cuales Se nos van pegando Como por ejemplo Un virus Bueno eso se llama Contagiar Hoy en día estamos Frente a un Virus que es Demasiado contagioso Claro Entonces hoy nos dicen Bueno Hemos tenido Nosotros virus En un pasado Y aún que son vigentes Que son Más mortales Entonces sacan cifras El tema con este virus Es que Es altamente Contagioso Pero miren lo que dice Y se me pega A mi mano Nada del anatema También hoy en día Estamos hablando De la importancia Del lavado de manos Bueno ya Hoy no nos estamos Estrechando la mano Seguramente A eso volveremos En un futuro O seguramente Cambiaremos esa conducta Hay que Hay que esperar Un poco Pero Miren lo que aquí dice No se pegará A tu mano Nada del anatema La mano Bueno obviamente Hoy en día Vemos que Que la mano Es una fuente De contagio Muy importante Porque luego Con la mano Me toco la nariz Me toco la boca Los ojos Y luego voy Contagiando a otros Eso es lo que pasa No se pegará Nada Nada del anatema Pero no se pegará A tu mano Entonces estamos Hablando también De un distanciamiento Hoy en día Estamos hablando De un distanciamiento social Pues entonces Ahí que tiene que haber Pues un distanciamiento Claro Social Con base En un distanciamiento Porque ya Nada nos une Espiritualmente Por supuesto No estamos hablando De un distanciamiento espiritual No Porque el único El único El único que De quien Todo tiene que pegarse A mí Es de Dios Porque el nada Me contagia Por el contrario El brinda salud Para mí Y que es lo que dice aquí La palabra de Dios Para que la ira De Dios No sea sobre mí Cuidado con eso Porque si se me pega Algo de este Del instigador Miren como Lo refiere La palabra de Dios El instigador El anatema Aquel que me aparte De Dios Aquel que me aparte De la palabra De Dios Para hacer algo Diferente Para hacer algo Diferente A lo cual Yo he aprendido Y en lo cual Yo estoy siendo Alimentado Pero que dice aquí También Para que Dios Tenga misericordia De mí La misericordia De mí Nunca puede faltar La misericordia De Dios Por supuesto Sobre mi vida Nunca puede faltar Siempre pídanle a Dios Que Prolongue su misericordia Sobre su vida Y que la extienda Sobre toda su familia Recordemos esto Señor Dios mío Prolonga tu misericordia Sobre mí Aquella misericordia Que es eterna Y extiéndela Sobre toda Mi descendencia Que maravillosa La misericordia De Dios Pero nada puede pegar Del anatema Nada Y mucho menos A mi mano Porque eso me contagia Pero también Contagio A otros Para que Dios Te compadezca de mí También dice El versículo 17 Para que la compasión De Dios Siempre sea sobre mi vida Y finalmente dice Para que Dios Me multiplique Versículo 17 Para que la ira De Dios No sea sobre mí Nada Para que Dios Tenga misericordia Para que Dios Se compadezca Para que Dios Me multiplique Y son lo que dice aquí Como Dios Lo ha prometido A mis padres Es que la promesa De Dios Está condicionada De ninguna manera La promesa De Dios Es para mí Toda ella Es para mí Pero Pero ¿Cómo ¿Cómo voy a apropiar Yo de la promesa De Dios Cuando yo estoy Con este virus Dentro de mí? Porque se ha pegado A mi mano Entonces ¿Cómo Dios Me va a multiplicar? ¿Cómo voy a ser Multiplicado? No es Dios Soy yo El que estoy impidiendo La promesa De Dios Para mi vida El que estoy impidiendo Que eso sea La verdad De Dios Para mi vida El apropiarme De la promesa De Dios Para mí Para que Dios Me multiplique En todo Y que en este año 2020 2021 Mejor que se está acercando Dios Dios tenga Misericordia Que la ira de Dios Aparte de nosotros Que Dios tenga Misericordia en nosotros Que Dios se compadezca Y apropiémonos De la multiplicación De Dios Porque es la promesa De Dios Para nosotros Pero ya sabemos Lo que hemos De hacer Ahora pasemos A lo que concerne La amistad con Dios Santiago 4 Me habla mucho Acerca de ello Versículo 4 En adelante Oh almas adulteras No sabéis que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios De aquellos Los cuales Siguen Las costumbres Del mundo Por supuesto Y ven de acuerdo A los parámetros Del mundo La amistad Con el mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera pues Que quiera ser amigo Del mundo Se constituye En enemigo de Dios Declaró a Dios Su enemigo Eso es lo que quiere decir Enemigo de Dios Y por lo tanto ¿Qué quiere decir? Que ya Dios No lo ve a usted Como su amigo Porque usted Escogió ser Amigo Del mundo O pensáis Dice el versículo 5 Que la escritura Dice en vano El espíritu Que él Ha hecho morar En nosotros Nos anhela Fervientemente Es que donde hay amistad Hay celo Y está el celo De Dios Claro Donde hay amistad Por supuesto Vamos más a fondo De yo Naturalmente Donde hay amor Hay celo Porque él nos ama Y él nos ama Profundamente Nos cela Profundamente Y nos anhela Celosamente Anhela ¿Saben que Dios Usted lo anhela? El espíritu Nos anhela Pero nos anhela Celosamente Porque le pertenecemos A él Entonces ¿Usted qué escoge? ¿La amistad Con el mundo? ¿O la amistad con Dios? Por eso es el versículo 8 De aquí mismo De Santiago 4 Continuando Con este Capítulo Acercaos a Dios Y él se acercará A vosotros Acérquense a Dios Él se va a acercar A vosotros Pecadores Limpiar las manos Y vosotros Los de doble ánimo Purificar vuestros corazones Entonces Tengo que acercarme A Dios Para ser su amigo Porque él lo quiere ser Para mí Él lo es para mí A eso vino Cristo Al fin y al cabo Y si quiero La amistad de Dios Es acercarme Con la certeza De que él Se acercará A mí Limpiando mis manos Nuevamente Hoy en día Estamos hablando De las manos Volvamos a todo este Tema de las manos Se habla mucho Del lavado de manos Yo lavo mis manos Dios no lava las suyas Porque él no es Riesgo para mí No No lo es El lavado de manos ¿Por qué es? Para protegerme Claro Pero también para Proteger a otros Pero yo lavo mis manos Y necesito lavar Mis manos Sí Lavarlas continuamente ¿Qué tal? Que se haya pegado A mi mano Algo del anatema ¿Qué tal entonces Que yo le doy cabida A esto? ¿Qué tal que yo Me haya acercado Para que algo Se me pegue de la mano Del anatema Quiere decir Que yo me he acercado A él Que le he estrechado La mano De aquel Instigador Cuidado Si usted ha sido Objeto De instigación De aquel Que lo Influencia De aquel Influencer Instigador Así sea Estrechando la mano De aquel anatema Así sea A través de Lo que hoy en día Está de moda De la tecnología Las redes De mensajes Que se van enviando De manera permanente Lave sus manos Pero Dios no lava Las suyas Porque él no es riesgo Para mí Si miren que Su brazo Es el único Que puede extenderse Hacia mí Hablando el lenguaje De Salomón Que él extienda Su brazo Sobre mí Y su mano Es la única Que puede tocarme Que Dios Lo toque a usted Que la mano De Dios Lo toque Y lo siga tocando Siga tocando La suya Todos los días Acérquese Día a día A él Dígale Señor Aquí estoy Tómeme con tu mano Tómeme a mí Mi Señor Y mi Dios Y finalmente ¿Qué dice? No solamente Limpiando mis manos Sino purificando Mi corazón Que mi corazón Esté limpio Que mi corazón Esté sano Versículo 10 Dice Humillados delante Del Señor Y él Os exaltará Nunca olvidar Que aun cuando Él es mi amigo No olvide esto Aunque Cristo Siempre es su amigo Porque así es como Él lo llama Siempre hay que humillarme Delante de él No se confunda No sé No 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 piense Algo Diferente No se come el cuento Como decimos En algunas culturas En algunos países Él es su amigo Pero él Es su Señor Humíllese Delante de él Eso es lo que Dios Aquí nos dice Humillados Delante del Señor Humíllense Delante de aquel Ante quien ustedes Ahora son Amigos Ahora yo los llamo Ya no siervos Sino amigos Dice el Señor Y él Los va a exaltar Me exalta Aquel Ante quien yo Me humillo Eso es Pero si usted Se humilla Ante otras personas Esa persona Lo va A exaltar Y lo va A adular A usted Porque ¿Qué es lo que quiere Esa persona? ¿Saben quién es El que lo exalta A usted Aquí en esta tierra? Cuando Usted escoge El mundo Antes de escogerlo A él Pues El instigador Exalta Sí, claro El anatema Exalta Lo quiere Exaltar Él Lo quiere elevar Eleva sus cualidades Lo inteligente Lo capaz Que es usted Por supuesto Que eso no lo cree Lo que él quiere Es manejarlo Con este dedo Lo que él quiere Es que usted Piense como él Y que usted Actúe Como él Pero el único Que lo exalta Es Dios Cuando usted Se humilla Delante de aquel Que es Su amigo Juan 15 Me dice Ya no os llamaré Siervos Versículo 15 Si no Amigos Dice Porque el siervo No sabe lo que hace Su señor Pero se llamó Amigos Porque todas las cosas Que hoy de mi padre Os la he dado a conocer Recordemos Amigo es aquel Que nada oculta A su otro A sus amigos Ese es amigo Y el señor Nada ocultado Para nosotros Nada Y finalmente Cuando yo tengo Claro Claro en mi vida Que mi amistad Es con Dios Yo ya puedo tener Una amistad Sana con otros Con otras personas Con otros hijos De Dios Y con ellos Debe ser mi amistad Mira lo que dice Primera de Juan 1.7 Pero si andamos en luz Como él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre de su Cristo Su hijo Nos limpia de todo pecado Pero aquí ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice este Paso bíblico? Sí Es que tengamos Comunión Unos con otros Los hijos de Dios Pero miren que al principio Inicia de esta manera Si andamos en luz Como él está en luz Entonces lo primero Que yo tengo que hacer Es andar en luz Como Cristo Es la luz Como él Está en luz Debo andar En luz Y la luz ¿Qué implica? Andar en Cristo Andar Siendo guiados Porque cuando usted anda Usted necesita una guía Y la guía es Cristo La guía es La palabra de Dios Ella es lumbrera A su camino Esa es la palabra De Dios Porque su palabra Es luz para mí Es lumbrera A mi camino El camino Por el cual yo voy andando Obviamente Por eso dice Si andamos Sobra decir Caminando En luz Como él está en luz Entonces aquí vemos La palabra de Dios Entonces si yo ando en luz Si la palabra de Dios Es lumbrera Mi camino Si él es mi guía Él es el guía De otros Entonces con esta Debo tener comunión Ahí yo ya puedo tener comunión Unos con otros Y que la sangre del Señor Nos limpie Nos vaya limpiando Según de Corintios Capítulo 6 Recordemos este pasaje Que lo hemos aplicado Para Pues Para tantos aspectos Sobre todo Para el aspecto Emocional Digamos Sentimental El aspecto matrimonial Y demás Pero Pero no únicamente Tiene que ver con esto Es un pasaje Bastante amplio Al cual se refiere Pablo En segundo de Corintios 6 14 No os unáis En yugo Desigual Con los incrédulos Porque Que compañerismo Tiene la justicia Con la justicia Y que comunión La luz con las tinieblas Miren que malo Acércate la luz Que comunión Tiene la luz Con las tinieblas Algunos que están Andando en luz Otros andan En tinieblas Yo voy andando en luz Porque voy andando De acuerdo a lo que me dice La palabra de Dios Ella es guía para mí Ella es lumbrera Para mi camino Eso es Dios Pero otros andan Allí Guiados por las tinieblas Que compañerismo Que comunión Hay aquí Entre este Y este Por eso no os unáis En yugo Desigual Con los incrédulos Por supuesto Aquí vemos algo Que es fundamental Con quien Es que voy a compartir El resto de mi vida Por ejemplo Con quien Me voy a casar Y yo estoy En luz Ah no Entonces yo lo voy a convertir A esa persona No es que yo lo cambio Es que yo lo convierto Así no Así vemos que No necesariamente funciona De esa manera Nunca Entonces usted puede decir Por ejemplo El instigador Aquí un instigador No es que yo quiero Aquí hablar muy seriamente Con el instigador Porque yo sé Que el instigador Que el influencer Que el anatema Me va a oír Y que tal Que yo lo haga volver Nuevamente Al arrepentimiento A que se reconcilie Con Dios Miren En este tipo de casos Muy particularmente Que eso que debo hacer Bueno Comuníquelo Comunique A aquel Que de una manera Es su líder espiritual Por algo Está allí Por algo Dios lo puso ahí Pero cuando usted Se pone con este tipo De iniciativas ¿Qué es lo que va a lograr? Por el contrario Esta persona Va A contaminar Su mano Va a aceptar Su mano Y usted ya está aquí Y usted Tardo o temprano Va a ser también Influenciado Va a lograr Pensar Y actuar Como esa persona Oiga Pero es que Esto lo dijo Pablo Hace cerca de dos mil años Y hoy vemos que La historia es idéntica Nos han dado cuenta Que llega a pensar Casi que embrutecidamente La persona La persona se embrutece Desde todo punto de vista Y no solamente Desde el punto de vista espiritual Hasta intelectualmente Lo hace Y cae Se embrutece Y comienza a pensar Y actuar Como esa persona Quiere que yo Que yo haga Casi como Aquellas películas Aquellas películas Donde Donde tienen un dominio Sobre otras personas Para que actúen Es algo Es algo espantoso Bueno Por supuesto Que sabemos Que detrás de todo esto Hay algo Algo espiritual Hay una Funesta Influencia Y consecuencia Desde el punto de vista Espiritual Que comunión La luz con las tinieblas No os unáis En yugo desigual Cuidado el compañerismo También Cuidado mi amistad Dice así la palabra de Dios Romanos 12 Me dice Unánimes entre nosotros Unánimes entre vosotros Dice Pablo Le dice a los romanos No altivos Sino asociándonos Asociándoos con los humildes No seáis sabios En vuestra propia opinión Unánimes Están ahí Unánimes Pero unánimes En torno a quien A Cristo Y en torno a que La palabra de Dios Unánimes Andando Por el mismo Camino Guiados por la palabra de Dios Guiados Por la luz Dice No altivos Hay una falsa humildad De los instigadores Se disfrazan de falsa humildad Lobos disfrazados De ovejas Es una falsa humildad Pero el instigador Es altivo Es sumamente altivo ¿Por qué? Tan altivo es Que él Tiene todo el conocimiento Toda la sabiduría Que él tiene Toda la inteligencia Hasta el punto Que lo que él quiere Es abrirle los ojos A usted ¿Usted cómo llama eso? No me quiere ayudar No es una altivez Increíble Pero se disfraza De humildad Ojo con esto Por eso dice No altivos Cuidado Sino Asócense Con los humildes ¿Y quién se asocia Con los humildes? Pues aquel Que es humilde Porque aquel Que uno es humilde Cuando ve a otras Personas humildes No se está asociando Con ellas Lo que quiere Es usarlas A ellas Es influenciar Sobre ellas Ser el influencer De ellas De estas personas Entonces cuando dice Asociándome con los humildes Es que yo tengo Que ser humilde Es el primero Tengo que ser humilde No olvidemos Humillándonos Delante de Dios Siempre Él es mi amigo Sí, Jesús Pero nunca olvide Que yo acercarme A mi Señor Siempre con humildad Y asociándome También con los humildes El Señor Se asociaba También con los humildes Se asociaba Con todos Pero si dice No se hay sabios En vuestra propia opinión Y finalmente Vamos a ver Hebreos 10 Aunque podemos compartir Varios versículos Dice Y consideremos Los unos a otros Para estimularnos Al amor Y a las buenas obras Eso es lo que Tenemos que hacer No hay Que instigar Aquí no se trata De influenciar Se trata De estimular Esto necesitamos Estimuladores Algo así Consideremos ¿Para qué? Para estimularnos ¿Y a qué tenemos Que estimularnos? Al amor Y a las buenas obras No a qué piensen No a qué piensen No a qué actúen Como yo deseo Y como yo quiero No El instigador Es como aquel Que maneja Las marionetas En algún lugar Le llamamos Titeritero Claro No Cuidado El estimularnos Al amor Y a las buenas obras Cuidado Cuidado con el oír A quien lo estoy oyendo Al que oigo Ese es Mi amigo Ese es Dios Mi amistad Con Dios Mi amistad Sí También Con otros Pero ojo Cuidado con la amistad Con los instigadores De esta tierra Con los instigadores Que pueden estar En medio nuestro Acerquémonos a Dios En oración En este momento Ahora Señor y Dios Gracias Señor Porque Tú eres Salud para mí Y hoy Me acerco A Ti Tal como dice aquí Tu palabra A Ti Jesús Tú que eres Mi amigo Señor Dios Tú le dijiste Aquel que no creía Aquel Tomás Ven Mira 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 esto Mira mis manos Estas manos Que fueron clavadas Porque tus manos O Dios Aunque fueron heridas Tus manos Representan salud Para mí Son las únicas manos Las cuales yo puedo Acercarme a ellas Señor Y me acerco a Ti Para que Tú ahora Dios me toques Señor Cuántas vidas Fueron tocadas Por Tu mano Dios A cuántos tocaste Tú mi Señor Y llevaste sanidad Llevaste liberación Vida Diste vida Y diste vida Y diste vida eterna Señor A cuántos Mi Señor Ahora Dios Extiende Tu brazo Y Señor Tócame con Tu mano Y yo Dios Me dispongo Para ello Toca mi mano Señor Y lláname De Ti Dios Yo he lavado Mis manos La de Sus manos En este momento Dígale Señor Hoy lavo mis manos Porque tantas cosas Han afectado mi vida Han influenciado mi vida Y solamente para mal Perdóname Señor Porque he prestado oído A instigadores Aquellos que me influencian Para Para que Camine Para que Tome otras Decisiones En mi vida Señor Para que me aparte De Ti Para que me aparte Oh Dios De De la familia En la cual Tú me has puesto Para alimentarme Espiritualmente Para ser pastoreado Señor Perdóname Señor Pero yo he lavado Mis manos Purificado mi corazón Para que Ahora Tú me toques Dios Tócame Señor Tú No eres peligro Para mí Tú eres salud Para mí Tú No me contagias No Dios Tú me llenas De Ti Tú me das Todo de Ti Porque Nada me has Ocultado Porque Tú eres Mi Señor Porque Tú eres Mi amigo Ahora Dios Permíteme también Disfrutar De la amistad Con otros Para estimular A otros Al amor Al amarte A Ti Amar a otros Amar al prójimo Pero como le dice Tu palabra Señor Y a las buenas Obras Esto te pido Señor Sirve Sírvete de mí Oh Dios Para estimular Sí Señor Gracias Dios Porque cuando tengo Cuando Señor Tengo Tengo esa comunión Íntima contigo Esa amistad Esa amistad Íntima contigo Tú me suples De todo Para que yo pueda Ahora sí Tener amistades Sanas Con otros Señor Con otros Oh Dios Con quienes Nos une Tu luz Señor Tal como dice aquí Tu palabra Que nos unes Tú Nos une Tu palabra Mi Señor Y mi Dios Gracias Mi Señor Gracias Amigo mío Ante quien yo me humillo Ahora humíllese Delante de su Señor Humíllese delante De aquel Que ahora lo llama Su amigo Pero no olvide que Él es su Señor Humíllese delante De Dios Y Él Lo exaltará Es Cristo El que lo hará No será usted No serán otros Será Dios El que lo exaltará Todos los días Humíllese Delante de Dios Ahora Señor Que este año Que se aproxima ya En un mes Este año 2021 Sea un año Dios Donde Si Se aparte tu ira Oh Dios Donde tu misericordia Se manifiesta Sobre nuestra vida Donde tu compasión Oh Dios Se derrame Tu gracia Y hoy Cumple la promesa Que tu Dios Dista a nuestros padres Nuestros padres De la fe Abraham Isaac Y Jacob Para que seamos Multiplicados Señor En todo Y yo lo creo Señor Y tus hijos aquí Te creen a ti Y te creen A aquella Que es su luz Que es tu palabra Que tu bendición Sea derramada Sobre todos En este día A ti nuestro Señor A quien hoy Te damos gracias Amén Bueno Que maravilloso es Nuestro Dios Que maravilloso es Nuestro amigo Recordarles que el 24 de este mes que viene De diciembre Estamos ya A muy pocos días A cuatro semanas Básicamente Menos de cuatro semanas De nuestro gran cumpleaños de Jesús Un cumpleaños Un cumpleaños nunca antes visto Lo estaremos transmitiendo Por aquí Por nuestro canal De YouTube Soy ICT Recordemos que tenemos Un solo cumpleaños Por primera vez Seguramente por única vez Que estaremos realizando Un cumpleaños de Jesús De carácter mundial Miles y miles Y muchos miles De personas Nos vamos a unir En torno A Dios Que Dios Los bendiga Ricamente Ahí tenemos La palabra del Señor Así administrada Nuestras vidas Tenemos que Ponerla Por obra Me despido Recordándoles La invitación De nuestros líderes Con el numeral Nunca antes visto Fotos De tu familia Fotos Como estás Celebrando La Navidad Y como está haciendo La decoración En casa Dios los bendiga Familia La Navidad De tu familia De tu familia ¡Vamos! De tu familia